Ella sabe, estamos bien, pero no querían eso Me querían muerto, me querían preso Lealtad, no, no, no saben de eso Yo no tengo amigos, tengo un par de pesos Ahora estamos bien, pero no querían eso Me querían muerto, me querían preso Lealtad, no, no, no saben de eso Por eso no tengo pana, tengo un par de pesos Los dientes frizados con los pili Si te pagan tres, me pagan diez Ella se conecta y me tira al diez Quiere que la busque y ya la ve el bien Me gusta que yo vengo del traje Nunca he visto nada hasta real, yeh Tú nunca has sido un hombre legal, yeh Me crié con todos los criminales Tomando pose en todos los homos Yo tengo el reloj y la chain flos Tú me tienes audio y no me conoces Mucho paniculo, enfriendo en el ghost Ahora estamos bien, pero no querían eso Me querían muerto, me querían preso Lealtad, no, no, no saben de eso Por eso no tengo pana, tengo un par de pesos Ella sabe, estamos bien, pero no querían eso Me querían muerto, me querían preso Lealtad, no, no, no saben de eso Yo no tengo amigos, tengo un par de pesos Ahora, yeh, yeh, me querían preso Como Bobby, Bobby Picks Ahora soy un rockstar como Van Jovi Ando con fuego, estoy ganando como Kobe Fumando gasolina, tosiendo no Kobe Todos Benjamines, nunca te odoro Solo quiero money, yo no me enamoro Yo tengo la salsa, no pomodoro Y si eres envidioso, tomo un show de cloro Ahora estamos bien, me dicen el chef Yeah, currí con el tiro en la cabina Yeah, se moja cuando le pongo una ref Vino sin panty, más trajo su BFF Ella sabe, estamos bien, pero no querían eso Me querían muerto, me querían preso Lealtad, no, no, no saben de eso Yo no tengo amigos, tengo un par de pesos Ahora estamos bien, pero no querían eso Me querían muerto, me querían preso Lealtad, no, no, no saben de eso Yo no tengo amigos, tengo un par de pesos Sabes que yo traigo los poderes Hades que se pasan y se mueren Tu mujer querés tener mi bebé Se la doy toita y se la bebe Yeah, no me llames si me debes Yeah, en mis zapatos LV AMG en mi Mercedes Eso que tiene ya lo tuve